Vale, mano derecha y álopora. Vale, mano izquierda. Bien, vamos a las tres. Vale, subo nervoso. Vale, mano derecha y álopora. Vale, mano izquierda. Vale. Vale. ¿Me he hecho otro intento? Vale. 1, 2, 3. Vale, abajo con rebote 2. Vale, con rebote 3. Bien, sobre el bolso, rebote 2. Vale, abajo con rebote. Vale, abajo con rebote. ¡Gracias!